Y esto es la electrocumbia sonideral, Joseph, el intelectual, y por supuesto, la evolución de Richard Mewske. Y de aquí nos vamos hasta Brooklyn, Nueva York. Con toda la cumbia, para ti. Directamente desde la Ciudad de México. Escucha. Sé que no soy el mismo de antes. Sé que no soy el mismo de ayer. Tal vez no fui lo que tú esperaste. Para que tú me pudieras querer. Ahora dices que tú quieres volver. Pues mi corazón no quiere ceder. Se ha enamorado, deberías saber, por más que intentes ya no va a volver. Ya no va, ya no va a volver. Se ha enamorado de otra mujer, que se ha entregado al amor sin saber. Que en esto se puede ganar o perder. Lo que le pido. Te ha enamorado de otro. Se ha enamorado de otro. No va a volver. Lo que se hace. Ciencias de la Colombia. No voy a volver. También va a volver. Lo que te hace. No voy a volver. Se ha enamorado de otro. Primero. Lo que te hace. ¡Suscríbete al canal! Sé que no soy el mismo de ayer Tal vez no fui lo que tú esperaste Para que tú me pudieras querer Ahora dices que tú quieres volver Pues mi corazón no quiere ceder Se ha enamorado deberías saber Por más que intentes ya no va a volver Ya no va, ya no va a volver Se ha enamorado de otra mujer Que se ha entregado al amor sin saber Que de esto se puede ganar o perder Y esto es La leche conmigo Sonidera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es La leche conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!